Lagarto, estamos en Boulevard Illia, es aquella y Paraná. Acá un domingo a las 9 de la mañana, podés ver una parejita volviendo de un boliche, besándose acá la sombra de Jacaranda. Bueno, eso es lo que te vamos a empezar a mostrar. De afuera, desde la esquina, una cámara de seguridad toma a dos chicos en la vereda del frente y acá una parejita que, bueno, parece como un chamuyo, un chape de post, de after, si se quiere. En realidad lo que estaban haciendo es forzando los candados que tenían las rejas de este local de telefonía. Una vez que los candados zafan, vamos a entrar con las cámaras de seguridad para ver lo que pasa adentro. Quedan dos de campana afuera que por llamada telefónica le hablan a los que están adentro y se vienen así, vas a ver la imagen adentro, entran y van a donde está Agustín ahora. Acá, que había Agustín acá abajo, hola, buen día. Buen día. Bueno, lo que es acá en la parte de la caja teníamos algunos celulares que más que nada era por garantías o reparaciones de clientes. Y bueno, después ya luego en la parte de abajo, que es la segunda parte de las que ellos van, directamente agarran lo que es la caja fuerte donde estaba más o menos entre 30 y 35 celulares más 500 mil pesos en efectivo. Me imagino que todos estos días ya han visto los videos un montón de veces. Llama mucho la atención cómo van directamente a donde está lo que vale. Sí, sí, sí. O sea, se nota mucho que ha sido algo muy estudiado, algo que ha sido ya sea desde un cliente o alguien conocido que ha venido, ha mirado la situación y ha visto dónde estaba lo importante. Porque, como les comentaba, si te fijás, acá hay cosas de valor como auricular y inalámbrico, hay termo de Stanley, hay muchos tipos de cosas que pueden tener un valor grande también. Sin embargo, todo quedó intacto. Del local no se llevaron nada. Lo único que se llevaron fueron los celulares. ¿Han hecho más o menos una suma de lo que han perdido en este rumbo? Sí, la verdad que sí. En realidad teníamos todo en lo que es una stock general del local. Eso en el instante en el que se fue, ya sabíamos la cantidad de plata que había ahí, el stock en celulares y todo. Se estima casi precisamente que son 23 millones de pesos en celulares y plata, había plata en efectivo y celulares. 3 mil dólares. Así que, bueno, eso es lo que se llevaron. Como dice Agustín, han venido estudiados precisamente a llevarse eso. Así que, bueno, esto pasó hace varios días, ya casi un mes, decidimos darle a la luz, mostrarlo ahora. Al no recibir una respuesta, viste, inmediata de la policía, que, bueno, si bien en los primeros días actuó bien, vinieron, levantaron huellas, vinieron gente que le dicen videoimagen para relevar videos y demás. Pero hasta ahí llegó todo. Así que, también, ninguna novedad. De parte de ellos, absolutamente nada. Después de ese día domingo, nada. Quería destacar también un poco que, una desilusión, la falta de, por ahí, de compromiso, o de compromiso social o de empatía de ciertos, por ahí, vecinos, viste. Esto lo digo porque hemos encargado nosotros, personalmente, por ahí, buscar alguna cámara de edificio, alguna cámara de otros vecinos. Y la verdad que no hemos tenido absoluta respuesta de ellos. En todo lo que va del mes, imagínense que nos hemos encargado muchísimas veces de ir, consultar, y ninguna respuesta. Así que, bueno, quería destacar eso también. Y sobre todo, me imagino, los consorcios de los edificios también. Exacto. Una desilusión total en ese aspecto. Y bueno. Chicos, ¿hace cuánto que tienen el negocio acá? El local de Alcesorio, que particularmente él lo abrió hace más o menos dos años. O sea, van a ser dos años. Dos años. ¿Y habían tenido un hecho así? No, nunca. Una vez tuvimos una situación en el invierno pasado de un pequeño asalto. Estaba mi hermana atendiendo acá en el local y entró una persona, pero inmediatamente, con las patrullas que había acá por la cuadra, se pudo hacer algo, se la atrapó a esa persona y demás. Pero, tan estudiado y así como fue esta vez, no, nunca. Inclusive, en el sector nunca se ha visto algo así, por lo que tengo entendido, nunca han entrado así, de esa manera, digamos. Muy estudiado el robo. Y un dato, Lagarto. Sí. Estaban a punto, Agustín, de pensar en irse justamente por la inseguridad. Sí, exactamente. Sí, justamente en el momento en que nosotros habíamos invertido más plata, yo a él le comentaba, le digo, che, vamos a una oficina, le digo, por un tema de seguridad y todo eso. El jueves de esa semana, nosotros alquilamos una oficina y nos daban la llave el martes siguiente. Y bueno, da la casualidad que entre el jueves y el martes, que fue el domingo, ahí fue cuando entraron y robaron. Seguramente, si demoraban una semana más, no iba a haber nada acá. Sí, Lagarto, decime, le estás dado el inquieto a los chicos. No, simplemente para aportar algo, estos muchachos que entraron ahí, se ve claramente que entran sin guantes. Por lo tanto, deben haber dejado las huellas digitales por todo el local, porque han toqueteado todo. Estamos hablando de que entonces el sistema de rastreo por huellas, o de identificación por huellas, es un fracaso. Porque, bueno, digo yo, dejen de utilizarlo, porque yo no conozco muchos casos donde haya sido efectivo. Entonces, ¿para qué van? Y espolvorean todos los lugares, va lleno, si después no descubren a nadie. Ahí hay un dato, pero han tocado de todo. Todo. Todo tocaron, sin guantes. Es bueno, ¿qué pasa? Y sobre todo arriba del vidrio, Lagarto. Mirá que cuando vos ponés la mano arriba del vidrio, ahí quedan las huellas digitales de una manera... Hay algo que... Sí, sin el polvillo, eso lo puede detectar. Algo falla. O la base de datos no es buena, puede ser. También puede ser. Puede ser que la base de datos no sea buena. O el sistema ya está obsoleto, o no sirve, o está mal hecho el relevamiento de huellas. Bueno, pero algo falla. Entonces, si no lo tienen ajustado, no los manden, porque están haciendo perder tiempo a gente y pagando horas extras, seguramente, a personal que no va a aportar nada a la causa. Este es un caso que se tendría que haber resuelto en 30 segundos. En un ratito, Lagarto. Pum, entra la huella, salta los datos y lo van a buscar el tipo. La ficha prontuarial, y ahí nomás en 10 minutos... Suponete que no tenga lo mejor prontuario, que no esté registrado. Pero la ficha de la red de ley. Claro, pero todos tenemos el DNI. Para eso ponemos, supongo yo, que para eso ponemos el dedo. Totalmente. Bueno, entonces está todo mal. Esa, por ahora, yo le doy un consejo al Ministro de Seguridad. La oficina de identificación por huella dactilar no está funcionando, por lo tanto, o actualicen los sistemas o búsquense otra cosa. O lo manden a la calle a los muchachos que están trabajando en huella dactilar. Hay una imagen, digamos, muy significativa. Uno de los ladrones. Entonces, apaga la luz. Claro. Hay otra huella. Todo, todo. Hay una perilla ahí detrás del mostrador. La prende como para estar más cómodo. La prende a la luz y después la apaga. Ahora, bueno, todos estos son indicadores. Ahí está, mira ahí, ahí está. Son indicadores que esta gente tenía marcado el lugar. Todo, ahí, todo. No, la pregunta es... ¿No se abrieron las sospechas a círculos cercanos? Tienen acá la sospecha, particularmente, Lagarto. Hay un policía que vino unos días antes y tuvo una actitud rara. Sí, hubo particularmente un policía que vino a ver celulares un par de días antes. Bueno, él sabría explicarlo un poco mejor porque él estuvo, que preguntó por varios modelos, preguntó, preguntó, preguntó si había stocking media, todo ese tipo de cosas y al final terminó llevando un auricular inalámbrico y nada más. Eso fue unos días antes. Y una cosa también en defensa de los chicos, este robo, Lagarto, hablando de los sistemas de cómo funcionan las investigaciones, ellos son muy jóvenes y a ellos le pidieron, le dijeron, chicos, no muestren los videos, no difundan ni en las redes ni en los medios para que no se vea la cara. Ahora, un mes después, están harto porque vino la policía, tomó huella todo lo que contaba Lagarto y no tuvieron ninguna novedad. Así es, como vos decís, ellos puntualmente nos pidieron que no difundamos nada, que lo mantengamos en secreto por un supuesto tema de investigación para que ellos no se descarten de su ropa con la que vinieron y asaltaron y demás. Nos insistieron muchísimo con eso. Y como te digo, bueno, no dijimos nada hasta después de casi un mes, ya cansados de esta situación, nada, tomamos nosotros por accionar porque la verdad que muchísima bronca e impotencia. no sabemos cómo, nada, cómo por ahí resolver o dar con alguna información, ¿viste? Bueno, a ver, chicos, tengan novedad y pueden seguir. Bueno, ojalá. Son muy jóvenes, uno vendió el auto para poner el negocio y, bueno, quién seguía. ¿Quién seguía? ¿Quién seguía? No, no estaba en la mercadería. No estaba en la mercadería. No estaba en la mercadería. Y dentro de la mercadería, recordemos que hay muchos celulares que eran de clientes que tenían que devolvérselos. Exactamente, había particularmente un celular que era de una clienta que lo habíamos vendido, había tenido una falla en la batería, lo trajo para que le hiciéramos servicio técnico y había quedado acá y lo habíamos traído el sábado para devolverlo. La chica no pudo pasar y, bueno, el domingo fue el robo. El celular, bueno, como los que tienen iPhone saben, tienen rastreadores. Nosotros lo buscamos, lo intentamos geolocalizar, pero la verdad que al no estar prendido y conectado a una red, no da ningún tipo de señal ni de geolocalización. Bueno, gracias, Freddy. Ahora, la gran parte de la investigación la han hecho de esos chicos. Bueno, 23 millones de pesos, es una cifra importante, para traducirlo, para que duela un poco más, casi 20 mil dólares. 20 mil dólares. Casi 20 mil dólares. Una cifra muy importante. Me parece que amerita algún movimiento, ¿no? Me parece, digo yo, qué sé yo. Bueno, bueno. 10 con 20.